Creo que acá hay que partir de una base, que sí que es una obra cara, indudablemente, pero es cara porque esta obra estaba hecha y se tapó. Creo que hay que partir de la base de esa, negro, no te olvides, que era una obra que estaba, que estaba en funcionamiento, y se tapó por completo y ahora se tiene que volver a abrir. No tenemos pruebas suficientes de lo que pueda llegar a funcionar el canal. Creo que hay que preguntarle a los vecinos de Barrio Urquiza, que ellos sí saben que funciona, porque cada lluvia tienen agua hasta la rodilla en algunos lugares, y antes no pasaba con eso. A mí me parece bien, me parece raro que no acompañen cuando la obra ya está prácticamente terminada, porque creo que queda una etapa más. Pero bueno, quiero recalcar eso, que era una obra que estaba hecha, que funcionaba, que funcionó siempre en la ciudad de Morteros, y se tapó. Por eso tenemos que gastar esta plata. Si no, claro, a nosotros nos encantaría hacer otro tipo de obra. Nos encantaría arreglar calles, nos encantaría hacer casas con esa plata. Pero la tenemos que utilizar en eso porque lo taparon. Lamentablemente lo taparon. Existe un estudio, y me extraña el desconocimiento de decir que no saben cuál es la efectividad, hecho a fines de la década del 80, vuelvo a repetir, cuando la ciudad de Morteros tenía todo el sector este bajo agua. Vino una empresa, una consultora, una empresa de ingeniería de Rosario, donde hizo todo un relevamiento planealtimétrico, y definió distintas alternativas de evacuación de agua. Y el Canal Brasil fue definido a través de un estudio técnico. Ese canal estuvo existiendo hasta la época que, no me acuerdo en qué año fue, que se tapó, 2010, 2009, donde todavía no tengo ningún estudio técnico por el cual lo han tapado. O sea, cuando los preguntamos, en ese momento nosotros éramos concejales, preguntamos, no me dieron respuesta, me dijeron que estudios de recursos hídricos eran los que lo estaban avalando. Y dejarle claro a la ciudadanía de Morteros que toda esta obra del Canal Brasil la estamos haciendo con recursos de los morterenses. Que acá no hay ningún aporte del gobierno de la provincia de Córdoba en mejorar. Esperemos que el gobernador se acuerde de las promesas que hizo cuando vino acá Morteros, de que iba a dar una ayuda y iba a recomponer el dinero. Pero hasta ahora todo lo que se vino haciendo es por ahorro y por aporte.